Estás haciendo una labor increíble que yo quiero que invites a todos nuestros auditorios, a todo el auditorio que nos ve que es lo que se necesita y lo que estás haciendo. Claro que sí, con mucho gusto y agradezco tu gentil entrevista. Con respecto al Centro de Atención Múltiple, que nos encontramos en frente del domo del Jacinto Canec. Somos una escuela que atiende a niños especiales. En el turno de la mañana tenemos a ciegos y a sordos. Estamos ahorita pidiendo la participación de la ciudadanía en cuanto a una donación de un juguete. Llámese con sonido para el ciego y no sonido para el sordo. Nuestro evento como posada para los niños va a ser el día 15 de diciembre en la mañana. Entonces, quien nos pueda apoyar y quiera participar con estos niños, estamos todos los días de lunes a viernes aquí en el Centro de Atención Múltiple Eduard Web, en la cual podemos recibir lo que de corazón nos llegue. Muy agradecidas todas las maestras, hablo en nombre de todo el personal docente del Centro de Atención Múltiple y de la supervisora, la maestra Maya, más conocida como Maya. Y pues muchas gracias por la participación y lo que nos aporten. Gracias, Gaby. También necesitamos, por ejemplo, libros en braille o material didáctico. Sí, claro, algún cuento que a lo mejor no sabemos por azares del destino les haya llegado en la casa y digan, bueno, ¿y yo qué hago con esto, no? Bueno, pues en el Centro de Atención Múltiple es todo bien recibido. Ok, muchísimas gracias y por supuesto yo estoy segura que la gente de Cancún y de Quintana Roo es muy buena, así que seguramente irá a la dirección que dijiste el día 15. Claro que sí, muchas gracias y también estás invitada, te esperamos a la posada.